En el municipio de Nariño, las autoridades reportaron un doble homicidio en zona rural de esta localidad. Uno de los asesinados es un menor de edad. Días después, las autoridades reportaron la captura del presunto homicida. La Sijín de Sonzón, la Policía y el Ejército Nacional se erigieron hacia la zona, que está ubicada a dos horas del casco urbano de Nariño, para realizar el levantamiento de los cadáveres. Las unidades de la policía, ubicadas en el municipio de Nariño, son informadas del hallazgo de dos cuerpos sin vida, ubicados en la vereda El Limón, distante a tres horas de la cabecera del municipio. Estas personas se encontraban en una vivienda, a donde tres sujetos irrumpieron en la misma y con armas de fuego propinaron disparos que a la postre le causaron la pérdida de la vida a estas dos personas, una de ellas menor de edad. De forma inmediata, las unidades de policía judicial y de inteligencia se apersonan de los actos urgentes y, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se inicia la investigación para encontrar a los autores materiales de este lamentable hecho. El día viernes 22 de enero, la policía anunció que había capturado el presunto autor material del doble homicidio. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, con sus unidades de investigación criminal, logran la captura de este sujeto, responsable de la comisión de un doble homicidio en la vereda El Limón, jurisdicción del municipio de Nariño, del oriente antioqueño. De forma propositiva y muy activa, la Fiscalía General de la Nación avanzó significativamente en el proceso de identificación e individualización del responsable de este lamentable hecho. Y en menos de 30 horas, unidades de la Policía Nacional logran la captura de esta persona. Es de notar que esta persona, este ciudadano, había sido capturado en el año 2019, junto con otras ocho personas, quienes integran el grupo delincuencial organizado conocido como Los Barberos, de forma tal de que avanzamos significativamente en reducir la impunidad y en esclarecer los hechos de criminalidad en el departamento de Antioquia. En la vereda El Limón, del municipio de Nariño, tuvo lugar el doble homicidio que, según las autoridades, se trataría de un evento relacionado con el tráfico local de estupefacientes.